Darío Raúl Álvarez es bioquímico, es correntino, es oriundo de Curuzú, Coatiá y nos ha llenado de orgullo en las últimas horas saber que está trabajando intensamente en la concreción de una vacuna para los males respiratorios, para la gripe, para la bronquiolitis, pero también para el COVID-19. Y ha tenido la enorme deferencia en el medio de una jornada laboral de atendernos para compartir esta charla con nosotros respecto del trabajo que está realizando, si no me equivoco, en el Hospital Militar Central. Álvarez, ¿cómo le va? Los saluda Martín Varela desde Corrientes, gracias por atendernos. ¿Me escucha Álvarez? ¿Lo tenemos? ¿No? ¿No lo tenemos todavía? Bueno, vamos a ver si por ahí está muteada la pantalla porque aparentemente lo tenemos vía Zoom, si no me equivoco. Así que, sí, el doctor lo podemos ver ahí. ¿Me escucha Darío? ¿Buen día? Sí, se ve que está sin audio. Ya vamos a ver si... Sin micrófono. Hola, Diego. Sin micrófono. Sí, sí, él no se escucha. Evidentemente él no se escucha, pero no lo pudimos escuchar. A ver, Darío, intentamos nuevamente. ¿Me escucha Darío? Sí, él sí. Yo no lo escucho. Buen día. Ahí nos saludó, pero no lo escuchamos. Evidentemente no lo estamos pudiendo registrar en audio a él. Así que ya vamos a estar mejorando este vínculo porque es muy importante conversar con él. Se está haciendo un trabajo muy interesante. Está en fase 3. Se va a atacar con una vacuna. Los tres males respiratorios a la vez. El COVID-19, la gripe y la bronquiolitis. Si no me equivoco, el Hospital Militar Central está por la avenida Luis María Campos. Yo visité mucho el Hospital Militar Central en la década del 80 porque mi abuela, bueno, estaba internada en el hospital. Darío, ¿me escucha? Sí, ¿me escucha? ¿Me escucha? Sí, ahora sí. Ahora lo escuchamos. ¿Cómo le va? Buen día. Gracias por la gentileza de atendernos. No, por favor, ustedes. Ahí voy a poner la cámara. Buenísimo, buenísimo. La tecnología y todo y todas las vueltas, ¿no? Pero le digo a la gente que estamos por conversar con un bioquímico correntino, oriundo de Curuzucuatiá, que está trabajando intensamente, como yo recién decía, en la congresión de una vacuna única para tratar los males respiratorios como bronquiolitis, gripe y COVID-19. Bueno, gracias por la gentileza. No, no, de nada. Bueno, hoy justo estoy acá en el Hospital Militar. Sí. Haciendo, digamos, este es el área de biología molecular, que hacemos el diagnóstico de todo lo que son los microorganismos, la detección de los distintos microorganismos por métodos moleculares. Y bueno, lógicamente en esta época nos tocó enfocarnos, abocarnos de lleno a este virus, digamos que hoy por hoy, por suerte, a poquito se está aplacando, pero bueno, todavía no hemos terminado la pandemia. Darío, ¿están en fase 3 ya con esta vacuna única? En realidad lo que se está haciendo es por etapas. La primera etapa fue la aprobación de la vacuna contra el virus COVID, que fue la aprobada por la primera, que fue la de Pfizer. Este grupo de investigadores que llegó al Hospital Militar es un grupo de investigadores de la Argentina que, bueno, hicieron el nexo con Pfizer para que ellos llevaran a cabo el estudio de la fase 3 de la vacuna para el virus SARS-CoV-2. Hoy en día se comenzaría con la fase 3 para el virus incisor respiratorio, que es un virus que afecta en niños, provocando bronquiolitis y también en adultos mayores que, digamos, comprometen, digamos, a nivel de pulmonar a este grupo de Tari. Entonces la fase 3 comenzaría ahora en noviembre y si llegase a tener éxito, en el año que viene comenzarían con la fase 3 de la vacuna para influenza, que es la gripe común. Y bueno, después, obviamente, llegarían a unificar, digamos, esas vacunas. Por eso también el título de esa victoria que sacaron de buscar una vacuna única es lograr una triple viral, por ejemplo, que cura estos virus. Pero se hace por etapas hoy en día. Darío, buen día. Te habla Diego Romero. Todos los años, cuando uno quiere acceder a la vacuna antigripal, tiene que aguardar, digamos, la cepa de ese año. ¿Cómo será en esta oportunidad? ¿Tendrá ese mismo mecanismo? Uno, obviamente, no es médico, no es bioquímico y habla desde la ignorancia y solamente en base a la experiencia de todos los años. ¿Cómo va a ser, entonces, si es que empieza ya a aplicarse, digamos, esta vacuna, si pasa todas estas instancias? ¿Tendrá ese mismo mecanismo? Digo, también por el avance de las diferentes cepas del coronavirus. Generalmente, sí, siempre se busca la cepa que estuvo circulando en otro hemisferio o el año anterior y, en base a eso, van reformulando las vacunas en general. Lo mismo harían acá, más que nada, con lo que es la gripe, dado que es un virus que, digamos, muta más que el COVID. Y sí, obviamente, van a ir modificando las formulaciones. Hoy en día, no estoy seguro si para el año que viene van a llegar a poder unificar eso. Las tres vacunas, sí, que están en fase 3. Y, bueno, pero con la experiencia que se tuvo con COVID, de la aprobación tan rápida de estas vacunas en menos de un año, para estudios que suelen durar de 10 a 15 años, la verdad que no nos... capaz no esperemos a que lo tengamos para el año que viene y que puedan modificar estas vacunas. No solamente la empresa Pfizer se está haciendo estudios, sino también moderna. Y lo que hacen es... son estas vacunas, digamos, a plataforma de ARN mensajero. Es una plataforma de formulación de vacunas muy novedosa, es de las últimas que hay. Y, bueno, son, digamos, más... desde fase de fabricación, la fase de validación fueron más rápidas. Y, bueno, la verdad que es prometedor, no solamente para lo que son virus respiratorios, sino que para otros virus en un futuro, formular vacunas que llegan a paliar, digamos, ciertos virus que traen complicaciones, por ejemplo, en pacientes inmunosuprimidos, como ser presentes con cáncer, algún tipo, digamos, de afección, que tengan una inmunidad disminuida. Entonces, esta plataforma es novedosa y, bueno, este grupo de investigadores que entró al Hospital Militar el año pasado, la verdad que están haciendo un trabajo muy bueno. Nosotros, desde el laboratorio, solamente tenemos una función, una pequeña partecita, que es la del seguimiento de los voluntarios vacunados a través del diagnóstico molecular, en este caso con el COVID, lo que fue. Y ahora estoy esperando las últimas, digamos, normativas que me bajen para ver si hacemos el diagnóstico molecular, también del RCB, del virus inficial, que es la vacuna que se va a probar ahora. Doctor, usted recién mencionaba que los estudios que se hacen tradicionalmente para vacunas en otras aficiones llevan mucho más tiempo que los que, obviamente, llevaron los procesos para habilitar las vacunas contra el COVID-19. Viendo algunas estadísticas de Europa del Este ayer, Rumania y Bulgaria, por ejemplo, uno observaba que el 90% de las personas fallecidas eran personas no vacunadas. Ese escepticismo que mucha gente plasmó en su comportamiento antivacuna, debería comenzar a dejar de ser esgrimido, por decirlo de alguna manera, para avanzar en una vacunación verdaderamente masiva. O sea, ¿la gente tendría que perderle el miedo a este proceso tan rápido de aprobación de las vacunas? Nosotros, generalmente, estamos a favor de lo que es la vacunación. Obviamente, esto fue un proceso muy catastrófico, donde hubo mucha gente muerta con el virus, y digamos, el mejor remedio fue, y sigue siendo, la vacunación. Y lo estamos viendo hoy en día, cómo bajaron los casos, acá en la Argentina, básicamente. Lo vemos en nuestra experiencia. Y eso fue todo producto de la vacunación. El año pasado, en esta misma fecha, desde el laboratorio, estábamos esperando una segunda ola importante, que se dio lo que fue en marzo, abril de este año, pero porque toda la población no estaba vacunada. Hoy en día, estamos teniendo, acá básicamente en la hospital, por día no tenemos casos de PCR positivas. Por ejemplo, cuando el año pasado teníamos entre 10 a 15 casos por día, en un periodo donde no había pico, y esto se debe todo a la vacunación. Puede que haya, ojalá y no pasara, una variante, como es el caso de la variante Delta, que es muy infectiva, haya un pequeño brote, pero la población va a estar suficientemente vacunada y evitaría llegar a los pacientes a internación y a la muerte. Lógicamente, uno, estando vacunado, puede infectarse, sí, puede infectarse y puede transmitir el virus de la misma manera que lo transmite una persona que esté infectada, es decir, con cargas virales similares, pero el hecho de estar ahora, por ejemplo, todo un núcleo familiar vacunado, es más difícil la transmisión que lo que pasó en la segunda ola que fue este año, que había una parte, por ejemplo, del núcleo familiar estaba vacunado y otra parte no, y es donde se hacía la transmisión, digamos, familiar, lo que vimos con, generalmente, el personal de salud. Había muchos que eran personas de salud que, estando vacunados, tuvieron de nuevo COVID, pero porque su núcleo familiar no estaba vacunado y eran los más vulnerables que de tener COVID. Seguro. Estar ejemplo de Israel, por ejemplo, que hay un gran porcentaje de vacunados. Al estar vacunados, igual hubo un pequeño brote ahora con la variante Delta, pero la tasa de muerte fue mucho menor. Y el predominio porcentual de los óbitos generalmente se da en los no vacunados, que es lo que obviamente parece un dato contundente. Doctor, el Hospital Militar Central todavía está por la avenida Luis María Campos, ahí en Capital Federal, el barrio Palermo sería? Exactamente. Y usted está ahí desde su residencia, ¿no? Exactamente. Me recibí en el 2009 en la UNE, en Corrientes, y directamente vine para hacer el curso militar y, bueno, especializarme en bioquímica clínica, en la residencia acá, por tres años. Y fue, bueno, seguí haciendo mi carrera. Y, bueno, tuve razón también de estar trabajando en un laboratorio privado, en un mega laboratorio, estar a cargo del área de virología. Y, bueno, ese laboratorio también nos permite, digamos, usar otras tecnologías que por acá en el hospital no lo tengo. Y, bueno, entonces como que complemento todos los conocimientos y, bueno, también las relaciones con los colegas. Bueno, desde aquí le mandamos un abrazo grande. Nos sentimos orgullosos y me imagino la gente de Curuzucuate también. Muchas gracias por estos minutos, doctor, y en cualquier momento lo vamos a volver a molestar. Perfecto. Muchas gracias a ustedes. Y, bueno, saludos y que tengan un buen día. El doctor Raúl Álvarez, Darío Raúl Álvarez, matrícula 10.659. Nos atendió en el medio de la jornada laboral, ahí en el Hospital Militar Central, un mega edificio. Sí. ¡Uh! Debe ser, qué sé yo, una manzana y media de edificio todo concatenado, todo bien organizado. En un lugar que hoy está muy de moda, es Palermo Sojo, Palermo Hollywood, le dicen ahora. En su momento era un Palermo, en la década del 70 y 80, cuando yo conocí, no tan valorizado como ahora, ni en cuestiones inmobiliarias, ni en cuestiones gastronómicas. Era el Palermo más barrial. Mucha calle de empedrado, muchas calles anchas, la gente sacando silletas y mesas a la vereda. ¿A baralla? No, no, ahora cambió mucho porque hay mucha inversión inmobiliaria y porque además hay mucha gastronomía en la zona. Sí. Pero una zona espectacular. Mi tía vivía en un departamento por la calle de Llan Lloré, ahí a una cuadra de Luis María Campos. Y, bueno, cuando mi abuela tuvo que enfrentar un cáncer y fue internada ahí porque teníamos un familiar que era militar, bueno, estuvo más de un año internada ahí y yo prácticamente estuve mucho tiempo visitando el hospital militar, así que me quedan todos esos recuerdos de la zona y obviamente también del gran edificio.